Diputado Oscar Cachi Martínez, bueno, presente aquí en los tribunales de hoy en la Constitución para una actividad de una charla que se va a mantener con el Colegio de Abogados de Inglaterra. Sí, ante todo agradecerle a su Presidenta, a Federico también por este trabajo que tiene que ver con difundir el proyecto de ley de Derecho y Garantía de Víctimas de Delitos y con tratar de construir una justicia más equilibrada. La verdad que es un proyecto de ley que surgió a partir de un trabajo del Observatorio de Víctimas que llevó adelante cinco audiencias en las cinco cabeceras de región en toda la provincia donde participaron los colegios de abogados, donde participó el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, la Defensoría General y sobre todo víctimas y familiares de víctimas detrás de este objetivo de poder poner en valor este actor olvidado del proceso penal que es la víctima de delito y dar respuesta a un universo de vulnerables que son aquellas personas que se ven atravesadas por el delito por la incapacidad del Estado de garantizar seguridad, de terminar con la impunidad o de hacer que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva. ¿El diputado de este proyecto ya tiene media sanción? Tiene media sanción y también agradecerle al Ejecutivo que ha entendido que la provincia de Santa Fe viene en mora con este universo de personas y hoy está en el ámbito de la Cámara de Senadores para su rápido tratamiento. Hoy vamos a estar también presentando un documental de Guido Póvolo sobre la problemática también de familiares de víctimas. Bueno, la ley en esencia plantea la posibilidad de que las víctimas puedan ser consideradas por los organismos públicos y todos los poderes del Estado que deben recibirle sus denuncias pero rápidamente también informarlo de sus derechos. Nadie está preparado para encontrarse con el delito y poder reaccionar de manera inmediata. Son las autoridades las que deben brindarle la información, garantizarle la representación legal. Es muy difícil explicarle a la ciudadanía que una persona que ha cometido un delito tiene toda la protección legal y la representación y las víctimas del delito no. Busca el objetivo justamente de garantizarle una justicia reparadora que incluye no solamente la representación legal y el asesoramiento sino también la atención psicológica y la atención social. Y establece modificaciones en el Código de Procedimiento que fundamentalmente van detrás del objetivo de equilibrar la balanza de la justicia, ¿no? Permitiéndole a las víctimas incorporar pruebas, aún no constituyéndose como querellante. Permite que las víctimas puedan declarar desde su domicilio o a través de medios electrónicos. Exige a las autoridades que eviten el contacto con el imputado de delitos y también establece la responsabilidad y la obligación de los funcionarios públicos de tomar medidas para evitar el peligro de las víctimas, los familiares y los testigos. Y este proyecto a la vez crea en el ámbito de la justicia lo que se denomina el defensor de víctimas para que monitoree el funcionamiento de la CAF y del centro de asistencia a la víctima y a la vez en aquellos lugares donde estas instituciones no tienen posibilidad o capacidad para atender al universo de afectados, puedan celebrar convenio con los colegios. Que es muy importante que se involucren porque, bueno, en estos nuevos paradigmas de un derecho penal que toma en consideración a la víctima, es fundamental que los auxiliares de justicia como son los abogados también se formen y se capaciten para poder justamente ser el instrumento para que esa víctima pueda ejercerlo. Así que la verdad que para nosotros es un placer poder venir a este ámbito tan requerido, tan demandado por la ciudadanía y poder hacerlo de la mano del colegio de abogados para poder seguir construyendo una perspectiva de víctima de delitos. Teniendo en cuenta que lo tienen que votar los senadores, ¿se va a reunir con Giacomino? Bueno, eso esperamos, ¿no? Eso esperamos. La verdad que queremos contarle todo lo que fue el proceso de audiencias, todos los aportes y desafíos que aborda esta ley y cómo fueron resolviéndose a partir de un enorme consenso. Yo quiero recordar que en la Cámara de Diputados esta ley fue aprobada por la unanimidad de los legisladores y de los distintos bloques y realmente también ponerlos en contacto con familiares de víctimas que van a estar participando en estas actividades, que son los que están demandando, ¿no? Demandando que la provincia de Santa Fe, que es una provincia atravesada por la violencia y la inseguridad, bueno, pueda dar respuesta a este universo de personas. Obviamente, es muy importante seguir trabajando en leyes que garanticen la prevención en materia de delitos, que garanticen que se termine la impunidad, pero también muy importante es que el Estado repare el daño causado de aquellos que se han visto afectados por los delitos que se cometen en el ámbito de la provincia. Seguramente hubo instancias de diálogo como las de hoy en otras localidades de la provincia. ¿Qué repercusiones hubo en instituciones de la sociedad civil sobre este proyecto? Bueno, enormes. La verdad que fueron casi 150 participantes en las audiencias. Participó el fiscal general, participó el colegio de magistrados, participaron las cinco jurisdicciones de los colegios de abogados, el titular del Ministerio Público de la Acusación, la Defensoría. Y también reconocer, por qué no, que fue tomado en el ámbito del Consejo a través de Federico, estuvo también el municipio de Villa Constitución participando en estas audiencias. Creo que esta problemática nos afecta a todos, así que es muy importante el aporte de todos. Si bien uno ha sido el que presentó la iniciativa, todos los aportes fueron beneficiosos para terminar en esta ley. Y la verdad que tenemos mucha expectativa de poder hablar con el Senador, porque creo que la demanda es real y creo que es necesario un rápido tratamiento, así que tenemos una buena relación, sabemos de la sensibilidad del Senador, así que esperemos que pueda servir esta visita a Villa Constitución para poder acelerar el proceso de tratamiento. Doctora Oliva, la delegación del Colegio de Abogados se involucra en este tema hoy recibiendo al diputado. Buenos días. Nuestra gestión acá es del diálogo, el trabajar en forma conjunta con todos. Me llamó por teléfono Federico, yo no lo conocía, y le dije, mirá, lo que necesite, acá nosotros estamos dispuestos al diálogo, lo que yo hoy represento. Y trabajar en forma conjunta, porque acá si trabajamos aislados no sirve para nada. Y más en un tema tan importante, sin tinte político, yo apoyo a todas las ideas y escucho y recibimos a todos. Pedí autorización al directorio de Rosario y estaba muy conforme y muy contento de que vinieran aquí a nuestra delegación. Y gracias que tenemos tribunales, tenemos aquí un buen equipo, así que también no estamos interesados, invitamos a todo el tribunal, por eso lo hacemos aquí. Y sí, es verdad, toda la ley, la sociedad va cambiando día a día y las leyes tienen que ir adaptándose en forma urgente día a día. Lo que sí también sería importante, si ojalá se apruebe la ley, que después tengamos herramientas para poder aplicarla. Porque haya personal, haya teléfono, que sea en forma conjunta el progreso en todo, a nivel administrativo, que todo marche en la rueda, digamos. Que lleguemos hasta ahí y la rueda se paraliza. Y la ley no se puede aplicar porque no hay personal, porque no hay fondo. Entonces me parece que si todo sale bien y es beneficio para la sociedad, bienvenido sea la ley. Y nuevamente, muchas gracias.